Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Para lograr grandes cosas, no sólo debemos actuar, sino también soñar, no sólo planear, sino también creer. Esta es una frase de Anatole Franz. Bienvenida familia cafetera, qué grato es compartir de nuevo con todos ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y saber que nos están escuchando allá en sus hogares, con sus familias, los diferentes temas que preparamos para que ustedes estén actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo. Allí en sus hogares mientras preparan los alimentos o se disponen a terminar las labores del día. Un saludo muy especial pues para todos ustedes. Andrés, un cordial saludo. Claro que sí Diana, un cordial saludo para usted y un saludo muy cordial para la amplia audiencia de Horizonte Cooperativo Caficultor. Qué bueno es seguir transmitiendo estos mensajes de optimismo para que sigamos trabajando juntos, fortaleciendo la unidad gremial y engrandeciendo nuestra patria. Sean todos bienvenidos. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura, notas en torno a la caficultura. Amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor, muchas gracias por dando la oportunidad de compartir con ustedes puntos de vista en torno al acontecer de la caficultura. Se ha realizado en la ciudad de Londres el Consejo de la Organización Internacional del Café y allí se trabajó especialmente en una agenda de informe de los diferentes comités de esta organización. Entre los asuntos de mayor interés podemos mencionar el relacionado con el crecimiento sostenible de la demanda por el café en el mundo, lo que permite afirmar que hay una relativa igualdad entre la oferta y la demanda del producto. Otro aspecto importante es cómo crece en el mundo la demanda por café de muy buena calidad, ya no sólo únicamente en el aspecto físico, sino también en las condiciones organolépticas que llevan a que desde los países productores se pueda trabajar fuertemente en la agregación o generación de valor, estableciendo desde el origen cuáles son esos cafés que pueden tener una demanda especial en el mercado por su correspondencia en la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la oferta en la tasa. Asimismo, fue motivo de especial interés en esta reunión lo relacionado con la designación del nuevo director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, responsabilidad que ha sobrecaído en cabeza del señor José Ceter, persona brasilera con amplia experiencia en el sector caficultor y también como representante que fuera de la Organización Internacional del Algodón. El señor Ceter ha tomado atenta nota de la demanda que le ha hecho el Consejo de la Organización para promover una nueva forma de trabajo en la Organización Internacional del Café, promoviendo el entendimiento entre los países productores y también entre los países productores y los países comercializadores que redunden beneficio de la gran cadena del café y en particular mejores ingresos para los productores de café en el mundo. A ustedes, amables oyentes, muchas gracias y sigamos desde nuestros lares cafeteros aportando a la sostenibilidad integral de la caficultura como experiencia significativa en el desarrollo de la búsqueda de los objetivos del desarrollo sostenible. A ustedes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. El cooperativismo es una opción de vida que se construye con base en el pleno ejercicio de la solidaridad, Fuente de la Paz y la Prosperidad, Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y amigos asociados y caficultores, los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones y empresas cooperativas. Ya en 1844, los pioneros de Rochdale, fundadores de la primera cooperativa de la historia, habían formulado un sistema de principios simple, claro y contundente. Que les aseguró la conducción de la organización en beneficio de sus asociados. Y es así, amigos asociados, que cuando hablamos de una cooperativa, nos estamos refiriendo a una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y también a sus aspiraciones económicas, sociales y culturales. Y que estas aspiraciones sean comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Y cuando hablamos, amigos asociados, de que una empresa cooperativa es democráticamente controlada, debemos de referirnos a un principio muy valioso como es el principio de la participación democrática por parte de sus asociados. Principio que nos referencia a esa participación activa de todos los asociados a través de la toma de decisiones y la definición de las políticas y el rumbo de su propia empresa. Y miren, amigos asociados, precisamente el próximo 27 y 28 de marzo se celebrará la XX Asamblea General de Delegados 2017 en su cooperativa de caficultores de Antioquia. El 27 se estará iniciando a la una y media de la tarde con la preasamblea. Y el día 28 tendremos la celebración de la Asamblea General de Delegados en el municipio de Venecia, en la Granja Esteban Jaramillo, en la cual participarán 78 delegados quienes fueron elegidos en el proceso electoral el 18 y el 19 de febrero a través de la elección de los delegados. Quiere decir que estos 78 delegados van a representar allí en la toma de decisiones, en el direccionamiento de estrategias y políticas de la empresa, van a representar a estos 11.000 asociados, van a representar a los demás asociados de allí de cada uno de sus municipios. Pero bueno, Andrés, recordemos que la Asamblea General de Delegados... Claro que sí, Diana y amigos oyentes. La Asamblea General es el organismo máximo y soberano de la cooperativa y representa el conjunto de los cooperados. Puede ser Asamblea General de Asociados, cuyas funciones son de orden legal según la Ley 79 de 1988 o Asamblea General de Delegados, que se rige por los estatutos de la cooperativa. Y como es el caso de nuestra cooperativa, celebramos Asamblea General de Delegados. Pero bueno, amigos asociados, ¿quién es un delegado? Mucha atención. Los delegados son los representantes de los demás asociados ante la Asamblea General. Es elegido mediante el voto, por las personas que conocen sus capacidades y lo consideran su vocero ante el máximo organismo de administración de la cooperativa. Además, el delegado debe ser un caficultor con capacidad intelectual, moral y liderazgo. Debe tener un cargo de liderazgo en algún ente de su municipio. Además, debe conocer a los asociados que lo eligieron y sus inquietudes frente a la cooperativa. Tener espíritu cooperativo para fomentar el cooperativismo caficultor allí en su municipio y en sus veredas cafeteras. Mejor dicho, amigos asociados, que sea un caficultor asociado que quiera a su cooperativa de caficultores de Antioquia y la dé a conocer, defendiéndola cuando quieran empañar de pronto su imagen. Entonces debe ser un caficultor con identidad y con sentido de pertenencia frente a su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y recordemos que los delegados también tienen unos compromisos que deben asumir. Uno de ellos es precisamente transmitir oportunamente la información recibida a los demás asociados de la manera que considere más conveniente, al igual que las determinaciones tomadas en la Asamblea. Otro aspecto importante es que debe realizar reuniones periódicas con los asociados de su municipio. Bueno, Andrés, entonces, para que conozcan más los asociados sobre lo que se hace allí en las Asambleas Generales de Delegados, compartámosles cuáles son las funciones de la Asamblea. Sí, Diana, son varias. Una de ellas es establecer políticas y directrices generales de la cooperativa, fijar aportes extraordinarios, aprobar o desaprobar los estados financieros, designar los excedentes del ejercicio económico conforme a los estatutos, aprobar y reformar estatutos. Otra de las funciones de la Asamblea es precisamente elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración, elegir o remover miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, acordar la fusión, incorporación o liquidación de la cooperativa. Otra función importante es examinar los informes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y la Gerencia, y las demás que les señale los estatutos y las leyes. Bueno, deseamos pues muchos éxitos a estos 78 delegados, que son quienes representan los 11.000 asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia y asistirán el próximo 27 y 28 de marzo a la preasamblea el día 27 a partir de la una y media de la tarde y a la asamblea el 28 de marzo a partir de las 8 de la mañana en Venecia, en la Granja Esteban Jaramillo. A ellos pues muchos éxitos en la toma de decisiones para el engrandecimiento y fortalecimiento de su propia empresa, la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y gracias a la certificación de comercio justo, el sello que tienen los 11.000 asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, gracias a este importante sello, todos ustedes como asociados activos, asociados hábiles en su cooperativa, recibirán un hermoso y útil kit para que los acompañe en la planeación de su empresa cafetera. El kit este año está compuesto por el almanaque planificador para el año 2017, el cuaderno Mi Empresa Cuenta, para que los asociados, ustedes todos los asociados lleven los registros básicos de la empresa cafetera y también se les estará entregando el afiche de floración para que de esta forma puedan planificar todas las actividades allí en la empresa cafetera. Bueno, pero muchos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿y para qué lleva registros en la empresa cafetera? Sí, Diana, amigos caficultores, una de las importancias es que se conocen los gastos e ingresos en la producción de café, se establece la cantidad de insumos usados en la finca, en la producción y, por supuesto, en los demás cultivos. Además, se puede llevar un control riguroso en el manejo de la finca. Otra importancia vital es que al final del año sé si gané o perdí. De esta manera podré tomar las decisiones en la administración y manejo de la finca. Y otra de las ventajas, Diana, amigos caficultores, es que llevando los registros de Mi Empresa Cafetera, podré recibir una asesoría de los técnicos de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia y, por supuesto, del servicio de extensión. La invitación entonces, amigos asociados, para que nos acerquemos a los diferentes puntos de servicio, de compra de café de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y reclamemos allí el kit, el cual les facilitará la administración de la empresa cafetera durante el año 2017. Nuevo grado cafetero para el cultivo de café en etapa de producción. Producafé, producido por Ecofertil, distribuido por Agroinsumos del Café y las Cooperativas de Caficultores. La Cooperativa de Caficultores de Antioquia invita a sus asociados y comunidad cafetera en general a participar de las reuniones informativas. Claro que estamos invitando a todos los asociados y caficultores con sus familias para que nos acompañen en las reuniones informativas post-asamblea y allí les estemos compartiendo todas las determinaciones tomadas por los 78 delegados al interior de la Asamblea General de Delegados. Estas decisiones recordemos que es para el cumplimiento de los 11.000 asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Estaremos el sábado 1 de abril en los municipios de Jericó, Alejandría, San Pablo Santa Rosa de Osos, Angelópolis, Granada y Sonzón. En estos municipios se estará realizando la reunión informativa a partir de las 10 de la mañana. Los estaremos entonces esperando allí con sus familias, con sus esposas, con sus hijos para que ellos también se enteren sobre los diferentes aspectos, programas, servicios que tiene su cooperativa para que participemos muy activamente del quehacer cooperativo. Pero bueno, Andrés, ¿dónde estaremos el próximo fin de semana? Así es, Diana. Mucha atención, amigos caficultores, porque estaremos el sábado 8 de abril en los municipios de Pueblo Rico, Caldas, Santo Domingo, Nariño, Copacabana y Angostura. Estas reuniones, amigos caficultores, recordemos que inician a las 10 de la mañana. Los estaremos esperando a ustedes y, por supuesto, acompañados de toda su familia. Y así, amigas y amigos oyentes, finaliza nuestro programa Horizonte Cooperativo Caficultor en el día de hoy. Pero bueno, Andrés, no nos podemos ir sin invitar a todos los asociados de la cooperativa para que se acerquen a actualizar la información de la empresa cafetera con los prácticos cafeteros allí en su municipio. E inmediatamente deben de llevar el SICA al punto de servicio de su cooperativa de caficultores de Antioquia para actualizar su información como asociados. Una invitación muy especial porque queremos ofrecerles, amigos asociados, muy buen servicio desde su cooperativa de caficultores de Antioquia. Además, les recordamos...